Hace ya mucho tiempo que no se ven imágenes como esta, pero pronto podrían verse nuevamente. El vicepresidente Mike Pence prometió hoy que Estados Unidos llevará de nuevo astronautas a la luna, pero en esta ocasión no sólo para dejar huellas y banderas como en 1969, sino para construir bases y llegar al planeta Marte posteriormente. Eso sería posible gracias al proyecto de la NASA, Ley del Renacimiento Espacial Estadounidense. Gracias.